Un poco, como se dice, un poco triste porque tuve que tomar una decisión hace dos, tres días de ir a mi país y buscar una oferta a mi país. Sigo perteneciendo a Unión Comercio porque tengo dos años más de contrato. ¿Dos años más? Así mismo, tengo dos años más y hablé con el presidente porque tuve un problema familiar. Mi señora estaba embarazada de tres semanas y lo perdió, entonces está un poco deprimida y me necesita. Así que, como se dice, no transo la familia con dinero ni con permanecer en un país donde no es el mío y donde tengo tanto que agradecer a este país. Pero hoy día me necesita mi familia, me necesita mi esposa. Así que, por eso tomé la decisión de ir a mi país y hablé con el presidente de Comercio para que me dejara por lo menos seis meses o un año jugar en mi país hasta que se recupere mi señora. Bueno, primero, lo siento mucho por esa situación. A veces pasa y hay que aceptar lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué saldo te deja, Cristian, todo el tiempo que has jugado acá en el Perú? No, como dije, muy agradecido de este país. Jugué todo el 2014, 2016 jugué seis meses y este 2017 jugué todo el año. Así que agradecido con este país, me voy con los mejores recuerdos. Por eso, si alguna vez me toca venir de nuevo, porque ya tengo 31 años, me quedan tres, cuatro años de carrera. Así que si me toca volver algún día en Perú, ya será como gerente o como técnico porque estoy pensando seguir eso. Por el momento, solamente mi cabeza está en Paraguay con la familia. Por eso le hablé al presidente que mi cabeza no estaba bien, que iba a ser de mi parte, iba a ser algo muy malo quedarme en el club y no rendir al 100 como lo he hecho el año pasado. Entonces, la sinceridad, a veces, como dice, conservo la amistad. Y bueno, esta decisión me duele a mí, pero capaz esté equivocado en la decisión que tome. Pero es lo que me dice el corazón, así que me voy agradecido de este país y le debo mucho y me siento un peruano más.